Una recompensa de 5 millones de pesos ofrecen las autoridades para quien suministra información que permita dar con el paradero de los responsables de la muerte del líder social Aramis Arenas Bayona, crimen que se llevó a cabo la mañana del martes 19 de mayo en una finca ubicada en la vereda Canadá, zona rural del municipio de Becerril Cesar. Y vamos a aprobar una recompensa a quienes nos colaboren, nos indiquen y nos lleven con el paradero de la captura de estas personas que cometieron este hecho de este gran amigo Aramis Arenas. A raíz de la muerte de este hombre, las autoridades en cabeza del alcalde de Becerril, Raúl Machado, realizaron un consejo extraordinario de seguridad, donde se pudo concluir preliminarmente que la víctima había tenido un incidente con varias personas a las cuales denunció. Donde vamos a establecer cuáles son los motivos de esta investigación. Las investigaciones se vienen desarrollando en cabeza de la Fiscalía. Las principales hipótesis apuntan a que el homicidio de nuestro líder no obedece a su condición de líder social. Hay unas hipótesis que maneja la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación, son ellos los que deben dar solución al tema. Este asesinato generó el rechazo de todo el país por el hecho de tratarse de un líder social, que además, en 2019, fue candidato al Consejo del Municipio de Becerril. Le garantizamos a nuestra comunidad de Becerril que vamos a hacer todo lo posible aquí, como administración, como alcalde, de pedirle a la autoridad competente. Ya está en manos de la Fiscalía, de la Policía Judicial, la investigación para dar con los paraderos de esta persona. Según el comandante de la Policía Cesar, Coronel Jesús de los Reyes Valencia, este es el segundo caso que se presenta de homicidio en 2020 a un líder social. El primero se había registrado en Chimichagua. No obstante, las autoridades no descartan que este crimen se trate de un hecho aislado. No obstante, las autoridades no descartan que este crimen se trate de un hecho aislado.